Bueno, hoy en Teseciones Informales vamos a hablar de, bueno, en este mundo que estamos viviendo, que está hiperconectado, la soledad continúa siendo una epidemia y para hablar de este tema recibimos en el día de su cumpleaños, que agradecemos que estés con nosotros. Muchas gracias. Al psicólogo Roberto Balader, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, fuistejando. ¿Un día más o un día? La verdad que un día más, pero, viste, me va llevando y no tomo las decisiones correctas, o sea, psicólogo diciendo que no tomo las decisiones correctas, voy a ser de mucha ayuda. Y hablando justamente de esto, la soledad sigue siendo el problema, más allá de, como decía Cuca en la presentación, de un montón de cosas que hoy tenemos con respecto a las redes sociales. Es un gran problema. Fíjate que la paradoja es, justamente, en la nota que daba Pia a este encuentro, estamos mucho más conectados con mucha más gente, ¿no? Y al mismo tiempo sentimos mucha más soledad, y eso es algo que se ve en todos lados. Es decir, vos tenés como mucho más alcance a mucha más gente, pero con las cuales tenés vínculos mucho más débiles. Más superficiales. Claro. Claro. En sociología, en general, se habla de vínculos fuertes y vínculos débiles, en el sentido de que los vínculos fuertes son aquellos que vos tenés con la familia, con los amigos íntimos, ¿no? Mismo con los amigos de tus amigos entrarían de esa categoría. Pero ya cuando pasás ese tercer nivel, ese tercer círculo, empiezan a ser débiles. Es decir, tú sabes algo, ¿no? Sabés algo de fulano, mengano, qué hace, a qué se dedica, dónde vive. Pero no tenés un vínculo estrecho de conexión que realmente sea un nutriente, ¿no? Y lo que nos ha pasado con las redes es que hemos pasado incluso un número que se llama Número Mágico de Danbar, que es el número 150, ¿no? Que es como, digamos, se ha estudiado, esto más en términos antropológicos, que el 150 es el número que somos capaces, digamos, de como de mantener en nuestras cabezas para poder vincularnos adecuadamente. Una vez que ese número pasa, ya como que las interacciones empiezan a ser de menor calidad, ¿no? De mucha más baja conexión. Entonces, si vos te ponés a pensar, por eso la felicidad, por ejemplo, en las zonas rurales es mayor a las zonas urbanas, ¿no? Por eso en los lugares donde vos tenés, digamos, cierta sensación de comunidad que podés manejar esas 150 personas, funcionás mejor. Por eso incluso en muchas empresas cuando se crece por encima de ese número, se busca diseccionarla y armar como nuevas filiales o nuevos lugares, de manera tal, de no generar esta como multiplicidad de personas. O sea, no hay forma de poder tener un vínculo real y más profundo. Profundo no, es como que nuestro software, que viene del pleistoceno, viene de la sabana, lo tenemos diseñado, ¿no? Como para máximo 150. Claro, una capacidad tiene, cierta capacidad. Después de ahí, ya como que bueno... Arranca a colgarse. Viste, para más sean cosas... Vos pensá, ¿no? Va a ser una playa en, yo que sé, en enero. O sea que nos mintió siempre Roberto Carlos cuando dice que yo tengo un millón de amigos, por ejemplo. Bueno, son tus palabras, no quisiera hablar mal de Roberto Carlos. Pero es muy probable que sea altamente difícil ser amigo. Ser conocido, sí, tener muchos vínculos, sí. Ser amigo. Y que ese amigo sea un nutriente emocional, que forme parte de ese colchón para la vida, difícil. Y las redes han hecho eso, ¿viste? Sabemos lo que desayunó Obama, ¿no? Sabemos... Dicís todo. Sí, claro. No sé, dudarse a qué lugar va a ir. Ahora, las redes sociales nos alejaron del contacto en persona, de la charla más profunda, del... Mirá, yo siempre digo, las redes sociales acercaron a los lejanos, ¿no? Y alejaron a los cercanos. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque vos cada vez más tenés posibilidades de encontrar gente interesante. Claro. Con la que establecer relaciones, vínculos, conversaciones, que son interesantes. Pero interesantes no necesariamente son importantes, ni nutrientes emocionalmente. Entonces, vos podés estar todo el día generando eso que se conoce como neblina digital. Vos hablaste todo el día con fulano y mengano, y chateaste, y tuiteaste, y te mensajeaste por Instagram, y por WhatsApp, y estuviste todo el día conectado. Pero cuando pasás raya decís, bueno, yo cómo me siento. Y mucha gente lo que manifiesta es sentir un gran vacío. Entonces, es una gran paradoja. ¿Por qué? Vos estuviste conversando. Todo el tiempo. Y estuviste quizás teniendo conversaciones sumamente interesantes, ¿no? Ahora, interesantes no necesariamente son importantes. Y esa ida hacia afuera nos termina alejando muchas veces, y es lo que vemos en la clínica, de los más cercanos. O sea, tenés menos charlas con tus padres, tenés menos charlas con tus amigos, con tus hijos. Y eso nos va vulnerabilizando. ¿Vos sabés que yo me acuerdo una de las veces anteriores que estuviste cuando decías que nosotros nos juntábamos en círculo y hoy nuestros hijos se juntan en línea? Exacto, exacto. ¿No? Sí, sí. Eso me quedó y voy, y es verdad. Sí, sí. Nosotros nos sentamos como estamos ahora, ¿no? Para charlarnos y mirarnos en la cara. Y hoy por hoy están en línea, están sentados. Nosotros, o sea, mantenemos aquello de reunirnos frente al fuego. Claro. Tenemos una especie de fuego virtual, que es la televisión, ¿no? Que generó durante mucho tiempo, por lo menos, una conversación unívoca. Es decir, una conversación que estaba ligada a eso que estábamos viendo. Hoy, cada uno de nosotros está viendo distintas cosas, y alternadamente decimos, va, mirá, Victoria, mirá esto que vi, y nos reímos, ¿no? Y te lo mostramos, y Luciano nos muestra otra cosa, ¿no? Y vamos así, pero digamos, siempre estamos en un voy y vengo, un toco y voy, no estamos acá. ¿Cuándo la soledad comienza a ser un problema grave? ¿Cuándo hay que estar alerta? ¿Cuándo decís, esto no está siendo sano? Qué buena pregunta, porque además, como que cada uno de nosotros tenemos distinta tolerancia a esa soledad, ¿no? Hay gente que... Hay gente que disfruta mucho de la soledad. Hay gente que se nutre de estar permanentemente en contacto con los otros, en un extremo, y sería como gente como muy dependiente de los vínculos. Y en el otro extremo, gente, ¿no? Inclusive algunos estudios muestran que las personas que son extremadamente inteligentes, digamos, buscan mucho más espacio de soledad que aquellas que no son tan inteligentes. Esto no quiere decir que si usted es un ermitaño es muy brillante, ¿no? No vaya a entender eso. Pero sí, digamos, tenemos como distintos niveles de tolerancia y de gusto por lo social. Ahí es donde, digamos, son las variables de personalidad de cada uno, ¿no? Pero, digamos, cuando uno percibe y se siente solo, ahí está la diferencia. Vos podés estar acompañado y sentirte solo. Podés estar rodeado y aún así sentirte solo. Y ese solo tiene que ver mucho más que estar físicamente con otros, estar conectado con los otros. Es decir, que haya algo que si yo te digo, si yo les digo, ¿no? Vamos a suponer cosas concretas porque a veces esto de repente para el que nos mira puede quedar como más teórico, ¿no? Esto pasa, si yo estuviera hablando acá, ¿no? Y de repente la cámara me está tomando solo a mí. Pero ustedes, mientras tanto, ¿no? Están en su grupo de WhatsApp, ¿no? Están tuiteando. Están haciendo, posteando fotos en Instagram. Mi sensación acá sería cualitativamente distinta a la de ustedes que asienten con la cabeza, ¿no? Que preguntan, que repreguntan, que se interesan, que me están mirando. Exactamente. Que hay una disponibilidad emocional, ¿no? Es decir, están no solo físicamente, sino que están emocionalmente presentes, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me dice, bueno, ¿vengo el día de mi cumpleaños? Sí, vengo porque paso bien con ustedes, ¿no? De repente, si voy a un lugar que no paso bien, digo, bueno, capaz que mejor no voy, ¿no? Voy otro día. Y a uno le pasa, ¿no? Y a ustedes les pasará como periodistas. Y ojo, y a veces nos pasa sin querer porque estamos apurados, estamos atareados, una cantidad de cosas, ¿no? Pero esas cosas nos pasan también con los hijos, nos pasan con los amigos que te llaman, te dicen algo, y vos no preguntás, no le repreguntás, te dicen cómo andás tirando y no le decís por qué, ¿no? Y bueno, y ahí nos perdemos oportunidades. Y qué pasa después en la comunicación también con las personas mayores, ¿no? Del tema de los tiempos, porque la persona mayor requiere también de que la escuches, pero además con otro ritmo que el que tenemos nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente, y además muchas veces con historias, con anécdotas que son recurrentes, ¿no? Que son repetitivas, ¿no? Que bueno, que a veces es difícil, digamos, realmente divertirse, ¿no? Y hacer como, bueno, entender que estamos como en ese proceso como de bajada, en lo cual estamos más frente capaz que a un niño, ¿no? A una niña que a un adulto que supo ser. Y asimilar eso, ¿no? Poder, digamos, aceptar eso. Bueno, es el desafío que tenemos las personas que más o menos estamos en estas edades, que miramos para abajo y tenemos chiquilines o chicos más grandes, y miramos para arriba, ¿no? Y tenemos padres o abuelos en algún caso. Roberto, igual también en las redes han servido también mucho en acercamientos a determinadas personas que, digo, hay muchas personas que han encontrado a su pareja. La pandemia, por ejemplo, fue un aliado importante, ¿no? Sí, sí, digamos, formar pareja. Hasta el año 2013, las personas éramos quienes, digamos, más influíamos en la elección de pareja de los otros. Es decir, vos venías, Coco, me decías, che, ¿no tenés a alguien para presentarme? Tengo la prima, la amiga de mi prima, ¿no? Éramos las personas. Hasta el 2013 éramos nosotros. Ahora son las aplicaciones. Tinder, Happen, ¿no? Y, bueno, las versiones Plus, ¿no? Que ahora hay versiones, no son las viejas. Pagando te van a dar la mejor. O no necesariamente. ¿Ves a alguien? Lo dijiste tú. Claro, claro. Alguien que se dice... Siempre, digamos, billetera mata galán. Roberto, cada vez estamos un poquito más alejados, por suerte, de la pandemia. Pero si tuvieras que hacer una evaluación con respecto a las redes sociales, ¿no? ¿Qué fue lo que... ¿Para qué sirvió? ¿Y para qué de repente está dejando secuelas que decís, bueno? Nos sostuvo, nos permitió comunicar, estar en contacto con los seres queridos, con los vínculos fuertes, también con los débiles. Digamos, todo el estrés también se vehiculizó a partir de las redes sociales. Hoy hay un sinnúmero, yo recibo un sinnúmero de consultas, casi te diría que diarias, de distintas situaciones vinculadas a eso y a fenómenos de ciberbullying, es decir, de adcoso, de ataques en línea. Por todo el tiempo que transcurrió ahí y por el nivel de tensión, ¿no? Que tenemos que entender, y esto me parece importante, gracias por la pregunta, que de repente lo que nosotros veíamos como angustia, ansiedad, depresión, apenas en la salida de la pandemia. Hoy estamos viendo también muchos fenómenos de violencia y de enorme irritabilidad y muy baja tolerancia a la frustración. Lo que está pasando en los liceos. En todos los ámbitos, exactamente, exactamente, ¿no? Y eso en las redes sociales, donde vos le sumás a todo ese efecto, un efecto desinhibitorio en el cual uno en las redes, digamos, se anima a como dar mucho más pasos y se anima a ser mucho más descarnado, ese combo con 24-7 de conexión es una, digamos, es realmente una olla a presión que, bueno, que requiere de que los adultos pongamos cabeza para ayudar a solucionar eso. Roberto, un placer. Gracias. Muchas gracias. Y que termines lindo el cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y que termines lindo. Gracias. Bueno,